¿Qué es lo que se está quejando? ¿Cómo te dejan entrar? Me reporta el novio que cuando él intentó hablar a la oficina del comisionado, le bloquearon los celulares, le hackearon la cuenta de correo electrónico y además no le permitían ya comunicarse con nadie. O sea, impresionante cuando realmente debemos de estar al servicio de la gente y que alguien debió de atender un caso tan simple. Pero fíjate cómo es posible que se pongan en este plan con gente, con personas que migran documentadamente. Así es y que vienen a ver un familiar, que vienen en calidad de turistas. Y sin embargo, los del Gota a Gota de Colombia, por ejemplo, llegan en la mañana, se van como me lo reveló Raimundo Collins, cuando vino toda esta cadena de asaltos a joyerías. Ellos ya tenían su logística, llegan los colombianos, ejecutan los asaltos y se van 24 horas después. Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública solicitó al Instituto Nacional de Migración que checara quienes entran y salían de Colombia en un margen máximo de 48 horas para poder detenerlos, identificarlos y hacerles alguna, pues no sé, alguna entrevista, alguna cuestión a su salida de por qué nada más llegaste y te llegas y te vas, ¿no? Sí, llegas y te vas. Bueno y malo, entra por la parte de migración. También tenemos la mafia rusa, también tenemos la mafia china, también tenemos aquí obviamente la cubana, tenemos una serie de grupos de mafiosos. Y antes no pasaba, fíjate que era mucho control. Yo recuerdo la ley federal de población, esta ley general de población nos ayudaba muchísimo porque clasificaba en calidades, condiciones y características migratorias y había como más control. Y además las facultades no estaban desperdigadas en todo mundo. No digo que obviamente no sea necesaria una celeridad, hay que decirlo bueno, lo que sí es que hay algunos trámites que han mejorado mucho en tiempos, porque antes pasabas hasta 11 meses tratando de internar a alguien o era una sola persona quien firmaba todas las internaciones del país, lo cual era bastante complejo y dilataba. Y para el aspecto de la inversión extranjera, que es ahí donde yo digo, o sea, tienes razón, las razones humanitarias, todo esto del refugio y la soleada centra quien sea. Y cuando vienes a invertir, te topas con pared, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿De dónde viene el dinero? ¿Para qué? ¿No? Y aparte las entrevistas consulares, donde hay relaciones exteriores, tiene mucha responsabilidad, porque primero para sacar las citas no está tan fácil. Y dependiendo qué nacionalidades hay controles y candados. Es decir, no es lo mismo que yo vaya a sacar una cita en Estados Unidos o de un alemán a que saque de un chino, de un sirio, de un indio o de un cubano. Y entonces ahí también viene otro problema, que es la corrupción de las citas. Llegaron gente a decirnos que pagaban más de 20 mil pesos o 30 mil solo por la cita. Ojo, no que les acreditaran la visa ni nada, solo porque les dieran acceso al sistema y pudieran sacar la cita. Y posteriormente viene la entrevista, que ese es otro boleto, que ahí también había otro tema de corrupción que les cobraban más por garantizarles el resultado de una cita. Pero ¿por qué te tienes que pagar por algo que ya documentaste ante migración? No, y por un trámite que debe ser gratuito.